No le hagáis caso, no le hagáis caso, ni un caso. No es como Victoria, eres una persona con la que puedes trabajar, vamos, es como la seda. Victoria, está bien. Muchísimas gracias. Brava, brava. Hagan paneo, maravilla. De Panamá, ¿eh? De Panamá, de Panamá, de Ecuador. ¿Quieres hacer una espalda? Sí. Estás... No, no, no. 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 No, estuvimos a puntito de caramelo, pero no nos tocó. Viste, viste. No nos tocó.